¡Bom, bom, 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 bom y pongo carnavalditos para bailar. Quebradero, un mago aqueñito. Quebradero, un mago aqueñito. Fiesta de la quebrada, un mago aqueña para cantar. Este es el alambre y pongo carnavalditos para bailar. Este es una pequeña demostración de canto teórico en el conservatorio Carlos Baderrama con alumnos del área artística. Y les agradecemos a ella por su participación. Gracias.